Los números, los números de Pedro Trollio, el mango ahí decía, no jugaba nada, pero vamos a ver ahora los números con los cuales, desde que llegó hasta que se va, culminando contra el Real España, estos son los números que obtuvo Pedro Trollio. Dirigió 101 partidos, como que si lo hubiese propuesto, no voy a jugar, 101 partidos, de los cuales ganó 66, el 66%, ¿hacés cuenta que fueron 100 partidos? No, pero más los empates, por lo menos hablamos del 70, 75% de rendimiento. Ok, 66 partidos ganados, 21 empatados, 14 perdidos, para un total de 205 goles a favor y 71 goles en contra, son abismales. Lo de la Liga Nacional es un robo terrible. Lo de la Liga Nacional, perder solamente 14, de 101, de 101, y no fue ninguna derrota de las dolorosas, ¿no? No fue ninguna de las derrotas. La dolorosa se anuló. No, porque pudiste haber perdido en el torneo doméstico, a lo mejor, contra Motagua, te comiste 4 contra Motagua, pero fuiste campeón vos. Eso te digo, pero ese campeonato se anuló. No, porque los empates no lo han puesto. No lo han puesto. No se suma. Ok, pero no fue el que dijo, hay que anularlo. Ahora hablemos de la parte internacional, de los cuales dirigió 17 partidos, ganó 8, empató 4 y perdió 5, para un total de 31 goles a favor y 17 goles en contra. Si uno se pone a analizar ahí, duplicó los goles a favor en la Liga, de 101 hizo 205, o sea, los duplicó, y de 101 partidos recibió 71 goles. O sea, que es un equipo equilibrado, ¿no? Si uno ve los números. Y estos números, venga muchachos, estos números... Decí que es un equipo totalmente ofensivo. Estos números son los que vio San Lorenzo. Estos números, más allá de el gusto, no gusto, me gustó, como jugó, no jugó, son los que sedujeron a San Lorenzo de Almagro. Por eso se fijó San Lorenzo. Fijaros que esos números son los que te hacen como técnico, o sea, no te van a fijar si cómo era esto, cómo se llevaba con los jugadores acá, no, los números que hiciste, y los números lo está mostrando que son espectacular. La verdad es que sí. Rindió para más de un 70%, y eso no es poco, prácticamente por 3 goles que metía, recibió a 1, o sea que una estadística que cualquier técnico a nivel mundial quisiera, más allá de... Gracias muchachos. No sé si se habrán fijado en el Facebook, la gente que está conectada ahí. Muy bien, saludando a Mango, muchos ahí. Carlos, y hablando de todo esto, ¿por qué no Pedro puede ser una puerta para el jugador hondureño en Argentina, tranquilamente? Otra de las cosas... Muy bien, bien, Víctor. Otra de las cosas que también, más allá, porque nadie recabó en eso, que tengan que pagar 300 mil dólares por la salida, es un negocio redondo del olímpico. Es un negocio, créeme, que es redondo. Y aparte de eso, lo que acaba de decir Víctor, Pedro Trollio debe de tener dos o tres, tampoco vamos a decir que todo el plantel. Claro, obviamente. Porque no todos pueden, a lo mejor son buenos, pero para jugar en una primera división de Argentina también no es fácil, ¿no? Si no recordemos el paso de algunos muchachos, que no le costó mucho, James Benson, Arnold Cruz, y no sé si hubiera ido otro más a jugar a Argentina. Eduardo Bene, que le fue bien. Eduardo Bene, sí le fue bien, Eduardo Bene, sí, correcto. Entonces, entonces, sí es muy probable, es muy probable que Pedro Trollio diga, hey, Edu Rodríguez, y le va a hacer ganar plata a la Olimpia. Obvio. ¿Qué jugadores creen ustedes? Claro, hoy desconozco, por ejemplo, cuál es el plantel de San Lorenzo, porque la verdad que fue tan malo la campaña, tan mala, tan mala, que seguramente va a haber una Olimpia. No sé si le van a traer jugador o no, no sé, pero sí se abre una posibilidad, porque el jugador argentino, perdón, el jugador hondureño no es muy caro, o sea, no es, no es tampoco muy caro, y perfectamente puede adaptarse. Sí, la competencia es alta, Carlos. La competencia va a ser muy alta, pero él, ella conoce, ella lo conoce, no es que diga, quiero probarlo, quiero verlo. Pero, de esos jugadores que estamos nombrando ahora, ¿quién podrían ser legibles, por ejemplo, para jugar una primera edición de Argentina? Yo diría los cuatro jugadores de la media cancha, los cuatro juveniles, Jorge Álvarez, Pineda, Edwin Rodríguez, me parece que por la edad y por el tipo de juego que tienen, la movilidad, la técnica, pueden caer bien, digamos. O sea, vos me nombras a Edwin Rodríguez, a Pineda, Jorge Álvarez, Pineda. Yo creo que en una posición de marca, yo creo que allá en Argentina sobran esos. Pineda sí. Lo que falta en Argentina, increíble, ¿eh? Son los creativos. Increíble, sí. Pero, ¿sabés por qué Mango falta? Los técnicos son todos cobardes. Porque juegan dos o tres torneos y ya se van, ese es el problema. Claro, una es esa, ¿no? Que el que es más o menos bueno, raja, se va, el dólar está muy alto, el dólar está muy alto en Argentina. Pero sí creo que se puede abrir también, o a lo mejor Troll le dice, mirá, no para San Lorenzo. Pero sí te puede recomendar para gimnasia, por ejemplo. ¿Cuál sería, crees, la mejora sustancial? ¿Sería muy importante el cambio para Pedro Trollio en relación al salario que tiene aquí? Porque Argentina tampoco es que la cosa está muy, pero muy bien, ¿no? Ayer, para aquel que no lo pudo ver, dijimos los motivos por los cuales, los principales motivos por los cuales Pedro Trollio nos sigue. Mañana vamos a hablar seguramente con él, vamos a hablar con él. Una era, una era que por ejemplo quedó decepcionado cuando no fue considerado para dirigir la rienda de la selección nacional. Él se había ilusionado mucho, cree que había hecho muchos méritos, muchos méritos al menos para que lo llamaran, que levantaran el teléfono y decirle, Pedro, ¿te interesaría dirigir acá? Y no, a lo mejor el bolillo Gómez, con todo respeto, porque ya estábamos eliminados, ya estábamos liquidados. Entonces, él dijo, bueno, esta es mi oportunidad, si no, ¿cuánto? Entonces, ese fue un golpe duro para él. Ese fue un golpe duro. Otro de los motivos que también hicieron Mella, no con tanta profundidad, fue la exclusión con lo ocurrido en Suriname. Eso también lo dejó medio tocado, medio tocado. Él apostaba mucho en que podían agendarse ese torneo internacional que él estaba buscando. Y creo que después de ver el desenlace entre Comunicaciones y Motagua, creo que Olimpio hubiese tenido enormes chances de ganarlas. Hubiese tenido enormes chances de ganarlas. La parte económica, claro que sí. La parte económica es mejor que la que está acá. Es mejor que lo que ganaba acá en Olimpia. El Olimpia ganaba muy bien, ojo. Yo creo que era el cuerpo técnico mejor pago. Es más, me atrevería a decir que el cuerpo técnico comandado por Trollio era más caro que el de la selección. Me atrevería a decir que era hasta más caro que el de la selección comandada por Fabián Coito. Me atrevería a decir también eso. Y después, lo del casamiento no creo porque me caso y me la traigo a mi esposa. Creo que para pagar un pasaje lo tiene. Es la enfermedad de la mamá. También se manejó mucho eso, que la mamá no está bien de salud. Tampoco es fácil. Yo tengo a mi mamá y mi mamá le digo, venite para Honduras y ni loco la muevo. Y menos una persona que vivió toda su vida en un lugar, desarraigarla, perdió al marido hace muy poco, el papá de él. Entonces también pudo haber sido un factor importante lo de la mamá. Y después, Ale, después obviamente que lo hablamos con Carlos hoy y él me dio su punto de vista y yo también el mío. Carlos Prono, Víctor Sánchez, Héctor Vargas, Diego Vázquez. Prácticamente ya somos catrachos nosotros. Y él viene, no hace mucho, de dirigir en el fútbol. Estuve en Perú, estuve en Paraguay. Pero el fútbol argentino tiene otro condimento, muchachos. O sea, la sensación, la adrenalina de dirigir en Argentina y más en un club grande. Va a un club grande. San Lorenzo está dentro de los cinco grandes del fútbol hondureño. Argentino. Perdón, argentino. Es otra adrenalina la que vivís ahí. Es otra vitrina. Y Carlos tiene razón. Carlos dice, acá estás en el equipo más grande y ya te ganaste a la gente y la tenés en el corazón. Pero lo que le va a pasar, esto que va a afrontar es algo buenísimo para él. Yo, por ejemplo, ayer hablé con Pedro. Por eso me trasladé, ayer que no pensaba en el programa, a hablar y a decir, ¿no? Como primicia que ya no iba a seguir. Yo le dije eso mismo. Le digo, Pedro, acá la gente te ama, ¿eh? Acá la gente de la Olimpia, una sensación realmente de que encontraron al técnico ideal. Re-contra profesional, ¿eh? Ojo. El tipo en la pandemia no se movió. No se movió, ¿eh? O sea, mientras otros se iban, este se quedó acá. Entonces, yo le dije, Pedro, le digo, ¿sabés lo que estás haciendo? ¿Sabés lo que estás haciendo? Porque él no es un técnico que uno lo pueda identificar con San Lorenzo. No es Romagnoli, por ejemplo, uno que se estaba nombrando, que es ídolo y figura en San Lorenzo. No es el Beto Acosta figura en San Lorenzo. No es Gorocito figura... O sea, no es de las entrañas de San Lorenzo. ¿Qué te quiero decir con esto? Y fue lo que le comenté. Y le digo, allá también, como es tan pasional, también es voraz. Y perdés tres partidos. No, Carlos, el crédito es muy corto, ¿no? Y perdés tres partidos. Y la presión que tiene la hinchada de San Lorenzo, no tengo ni idea. Y te digo, te van a apretar. Vos sí, sí, me encanta por lo pasional. Pero también te quiero ver que vengan a tu casa y te pinten la pared, ¿viste? Andate, que vayas caminando y te vengan con un revólver y caen. Y la respuesta de él fue, Carlos, me tengo una fe enorme. Él estaba esperando también. No es que todos los días le van a dar la posibilidad de dirigir a un grande. No, y aparte tiene una ventaja dentro de todo, que él sale y deja las puertas abiertas por su relación, por la parte afectiva. La gente logró conectarse con él definitivamente por los resultados y por su forma de ver el fútbol y por su forma de tratar a la gente. Entonces, él va a aprovechar esta oportunidad en Argentina. Sin embargo, también sabe que eventualmente en un futuro quizás tenga la posibilidad de regresar a Olimpio. Las puertas acá las deja abiertas de par en par. Creo, Carlos, no solamente en Olimpia, en el fútbol hondureño. Creo que Pedro está muy bien visto a nivel centroamericano. Y eso es importante. Porque obviamente que vos sabés que el fútbol de Honduras se ve en Centroamérica y más dirigiendo a la Olimpia. Bueno, yo creo que si él vuelve a Centroamérica, es el Olimpia. Salvo que a lo mejor el próximo técnico de Olimpia te metan también. Carlos, y si descartamos a Censini, descartamos a Comiso, vos no le ves ninguna posibilidad a un Tocelo, a un Héctor Vargas, de regresar como el hijo pródigo, más allá de que quizás la relación con uno que otro directivo no haya sido la mejor. Pero sus resultados también son atractivos, ¿no? Un personal, ¿eh? Que, por ejemplo, si yo te nombro Danilo Tocelo, el Olimpismo va a tirar cuetes. Claro. Juegos artificiales. Porque ganó 3 de 3. Ganó 3 de campeonatos de 3 campeonatos. E iba por el corto. Y recontraídolo como jugador. Recontraídolo. Que no te extrañe que la dirigencia haya hablado con Danilo Tocelo. Y va a venir acá. Y si pierde los dos primeros partidos, la gente lo va a seguir amando. Entonces, puede que busque ese perfil. Con respecto a lo que me voy a decir Héctor Vargas, estuvo no hace mucho tiempo. Sí. Ha tenido pleito fuerte con alguien de la dirigencia. Y todos sabemos lo que pesa, lo que pesa Osman Madrid. Y sabemos que se tiraron munición muy pesada. Muy pesada. Entonces, nadie duda de la capacidad de él. Sacaron, Carlos, de las redes sociales el día de ayer. Sacaron un informe de lo que dejó Héctor Vargas en el Olimpia, de todos los jugadores que había sacado. Como técnico es indiscutible. Pero repito. Vos peleaste con Osman y acetela a la Kiri, ¿no? Acetela a la Kiri. Entonces, ¿qué otro más me dijiste? Si ni lo desconozco, lo desconozco. Y del ámbito local. O sea, sé quién es, pero lo desconozco. Un doctor Nazaro, un Raúl Cáceres, ¿no lo visualizás en este momento vos? O el perfil no. Y vos, con todo respeto, si vos tuviste a Trollio, hermano, eso tengo que decir vos, que me ganen. Primero que ganen algo, que ganen algo, ¿eh? Y después sí. Y Araujo, el famoso Araujo del vino. Pero yo me hice Araujo y comiso, Alex. Hay que ver, yo solo pongo. Estoy hablando de los dos extranjeros. Estoy hablando, Alex, que yo te digo, el plantel del Olimpia es bravo. El plantel del Olimpia es bravo. Los jugadores te miran de reojo. Carlos, se hablaba del Primi Madariaga también. Pero Primi, hoy lo escuché y él está muy identificado con el proyecto. Estuvo haciendo toda la pretemporada, con Platense y todo. Y le va a decir, me voy ahora. Platense está peleando el descenso. No, y está desmantelado. Es un incógnito el Platense. Y pelea el descenso. ¿Nos tenemos que ir a la pausa? Sí. ¿Tenemos chicos hoy? Están los de la escuela de Nerigati. Hablando de portero, tenemos a comiso de portero. Y tenemos la escuela de portero. Sí, Nerigati. Nerigati. Ok. Nerigati. Así que, después de la pausa tenemos la...